El gobernador Oscar Montes ratifica su apoyo ante las medidas dictadas por el Comité Cívico de Tarija. En lo personal, yo soy un hombre que soy respetuoso de las dirigencias cívicas, yo vengo de la Casa Cívica, ustedes saben de que ahí yo me inicié con la vida pública y por lo tanto, personalmente, yo claro que sí que voy a acatar el paro. Yo voy a parar mañana, voy a sacar vacaciones, lo que sea, pero yo soy cívico y voy a respetar las decisiones del Comité Cívico. Montes manifestó su molestia en contra de las normativas. Además, remarcó que esta ley irá en contra de los derechos humanos y constitucionales de todos los bolivianos. Me parece que es totalmente justificado, no se puede sacar una ley que atente contra las libertades ciudadanas, no se puede sacar una ley que atente contra los derechos humanos, los derechos constitucionales que tenemos los bolivianos. Me parece que es una barbaridad esa ley que están intentando sacar, que ya es prácticamente para perseguir, para quitarte todo lo que has logrado a lo largo de tu vida con mucho esfuerzo. Me parece que este tipo de control de la población a través de la justicia ya está de buen tamaño y tiene que pararse. Eso me parece bien, yo creo que el motivo es absolutamente justificado.